Mano, te rapaste, dice A la mierda, se dieron cuenta, no way No waying Quería ver cuánto se tardaron en darse cuenta Y según yo estoy igual, pero Se dieron cuenta, what the fuck Uff, corte escolar Le dije sí, que tengo que Obviamente, me veo cara de estudiante, ¿no? Entonces me dijo, corte escolar, y yo le dije sí Aquí nada más se nota, porque ya acá, capaz Mano, no cambia nada ¿Y cómo te diste cuenta? Este... Nah, hoy día me fui a A cortar Pasa que, no sé si una vez En el extensible, ¿se acuerdan? Que estuvimos y me cortó una Una chica, no sé si entre chica Y señora, no sé qué tenía Bueno, por lo general iba ahí ya Yo después de cortarme O ya no sé qué pasó, creo que No sé si estaba en el refrigerio o no No me acuerdo si... Pero punto que dijo, como que, bueno Regresa en una hora, sí, no mames Entonces me fui a otro lado, donde ya me había cortado antes Que corta el que atiende El... o sea, el que te corta El que corta es este, homosexual Y el que... Y el que atiende también Entonces yo llego a Red Shield, yo había ido antes Me cortó el mismo men Y no me acuerdo, o sea, no me acuerdo si se turnan a veces Y... y... pero yo recuerdo que... 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 ¿cómo es? Que ya me... que uno de esos dos me cortó Y... ¿cómo es? Y me dijo esa vez, ¿no? Oye, ¿qué es este? ¿Qué bonito pelo tiene? No sé qué tal que me... me decía sobre... No sé qué cosas Ah, pero entonces sí me echaba algo Así que, no... Jabón nomás Y este... entonces ya me fui, ¿no? Y... ahora fui de nuevo Y me... no sé si era el mismo Pero me volvió a decir así Porque yo no fui, no voy a... así como... ¿A esos seis meses? ¿Qué era? ¿Ocho meses? Jabón Y me dijo de nuevo Entonces ya voy a ir ahora A donde... a que me corte este men O... bueno O este... Que ya no sé si decirle men Pero voy a... porque me tratan bonito, gente Me da cuenta que me gusta Que este... que le dan cosas bonitas a mi pelo No sé, voy a ir solamente Hasta viajar propina No, pensé dejar propina De la manera... me da cuenta que soy vanidoso Aunque vean algo bonito, yo viajo propina Mi nueva novela